Hola a todos, hoy vamos a hablar de la comedia nueva o teatro barroco español, de los otros tipos de teatro de la época, de la estructura de la representación teatral, de los corrales de comedias, de las características de la comedia nueva y de sus personajes. Vamos a ello. El barroco es un periodo de grave crisis social por el descenso demográfico debido a epidemias, hambrunas, emigración y guerras. Además, hay una grave crisis económica que lleva a la miseria y a los conflictos sociales a la mayoría de la población. Hay un importante éxodo rural. Además, se produce una decadencia imperial en manos de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que delegaron su labor de gobernar el país en manos de validos. Sin embargo, el barroco artístico y literariamente propició el surgimiento de ingenios extraordinarios. Durante el siglo XVII proliferaron los espectáculos teatrales con los que la corona, la nobleza y la iglesia quisieron demostrar su poder en una época de crisis y además adoctrinar a la población con fines políticos, sociales y religiosos. En el último tercio del siglo XVI habían ido surgiendo los corrales de comedias, patios entre viviendas donde se hacían las representaciones teatrales. También aparecen compañías españolas que sustituyeron a las italianas. Todo esto favoreció la revolución que supuso la comedia alopezca respecto a los modelos clásicos. Hay tres vertientes en el teatro del XVII. La cortesana, la religiosa y la popular, que es la que nos va a ocupar. El teatro cortesano se inició en España en la época de Carlos V y se trataba de montajes diseñados para las fiestas palaciegas donde se exaltaba la figura del rey y los temas eran habitualmente mitológicos. El teatro religioso se puso al servicio de la propaganda católica tras el concilio de Trento. Salió de los templos para representarse en calles y plazas y empezó a ser sufragado por las autoridades municipales. Se representaban autos sacramentales y se usaban carros móviles con complejas tramoyas escénicas. El teatro popular estaba a cargo de compañías itinerantes. Las funciones de carácter masivo se prolongaban durante horas y no se limitaban a la pieza. La comedia lopesca se dividía en tres actos, pero no se limitaban las representaciones a ellos, pues se comenzaba con una loa que fundamentalmente tenía como objetivo captar la benevolencia del público. Daba paso a la primera jornada. Después venía un entremés o piensa en un acto de tono humorístico con personajes bajos en situaciones cotidianas. Daba paso a la segunda jornada. Luego iba un sainete parecido al entremés, pero que incluía pasajes de canto baile o una jacara, que es un romance que relataba sucesos de vida desordenada. Tercera jornada. Y se acababa con música o baile, habitualmente con una mojiganga o baile de máscaras. Los géneros menores, entremés, jacara, mojiganga y sainete, podían intercambiarse. En todo caso, lo que buscaban los espectadores era una auténtica celebración, donde lo importante era pasarlo bien. Por eso la mayoría de las comedias tenía un final feliz. Las funciones comenzaban alrededor de las dos de la tarde y duraban hasta el anochecer. Los corrales de comedia surgieron en el último tercio del siglo XVI y eran patios entre viviendas donde se hacían las representaciones teatrales. Permitían una programación estable en la que se controlaba el acceso mediante las taquillas. Inicialmente fueron controlados por cofradías y el dinero obtenido. Se dedicaba a obras de beneficencia. En torno a 1615 pasaron a depender de los municipios. Las representaciones eran casi diarias y no había durante la cuaresma y los lutos reales. El escenario estaba dividido en tres alturas. En la parte superior se encontraba un balcón para las escenas de interior. En el tablado se desarrollaba la acción de exteriores y en el foso, por medio de trampillas, entraban o salían los actores simulando un descenso al infierno o una desaparición misteriosa. El zaguam era la zona que conectaba el interior con la calle. La alogería, el lugar donde se vendían alimentos y bebidas normalmente situada frente al escenario. El patio era la parte que se encontraba en el centro del edificio y ofrecía los precios más bajos. Estaba destinado a los mosqueteros, es decir, los hombres más humildes que se amontonaban allí de pie durante toda la representación. Estos determinaban el éxito o fracaso del espectáculo con sus aplausos o abucheos. La cazuela era el lugar destinado a las mujeres humildes a las que el apretador empujaba para que cupiese más. Estaba situada en el primer piso justo frente al escenario. La tertulia o de spam era un corredor sobre la cazuela para artesanos, comerciantes y pequeños burócratas. Los aposentos, de mayor precio que el resto de localidades, estaban reservados a familias de mayor poder adquisitivo. Los principales de la ciudad. Aquí sí podían mezclarse hombres y mujeres. A las piezas teatrales que se crearon en la época se les denominó comedia nueva para distinguirse de la obra teatral clásica. Combinaba la calidad literaria con la capacidad de atraer al público. Y esto se consiguió, como escribió López de Vega, en el arte nuevo de hacer comedias en 1609, con una serie de principios que rigen nuestro teatro clásico. Tres jornadas de coro poético, traje en comedia, polimetría, etc. El texto se divide en tres jornadas o actos. Hasta mitad de la tercera no ha de empezar el desenlace. De coro poético, supone que ha de corresponder la manera de expresarse de un personaje a su situación y condición para conseguir mayor verosimilitud. Las obras son trágico medias, pues ha de aparecer lo trágico y lo cómico mezclado, ya que tal variedad tiene belleza. Hay ruptura de la regla de las tres unidades aristotélicas clásicas. Estas establecían que una obra debía contar con una sola historia que transcurriría en un máximo de 24 horas sin anacronías y que sucedería en un solo lugar. López de Vega no las respeta para que sus obras gusten más al público. Además, se trata de teatro en verso y se caracteriza por la polimetría. El esquema métrico cambia según el asunto tratado. Así, las décimas para las quejas, el soneto para los que aguardan, los romances para los relatos, los tercetos para los temas serios y las redondillas para hablar de amor. Los temas más tratados, porque son los que más agradan al público, son los casos de honra y con ellos las acciones virtuosas. Finaliza López su arte de hacer comedias autodenominándose bárbaro por atreverse a dar preceptos contra el arte. Hay una serie de personajes tipo, la dama es joven y hermosa aunque no se describe, vive para el amor y forma pareja con el galán, pertenece a todo tipo de clases sociales, puede ser activa, lucha para lograr sus propósitos o pasiva, se limita a recibir el amor del galán. El galán se supone también joven y apuesto, es un enamorado fiel y leal, capaz de cualquier cosa por conseguir sus fines. No queda encuadrado en ninguna clase social, puede ser rey, príncipe, noble, pastor o plebeyo. El gracioso o figura del don aire, es exagerado, cobarde, hambriento, constante, inventor de chistes y gracias. Confidente del galán y su contrafigura, crea diálogos, narra sucesos, comenta y relaciona personajes. Ofrece una visión grosera y materialista de la vida apuesta a la de los señores. La criada interviene poco, tiene las mismas funciones del gracioso en la obra y forma pareja habitualmente con él. Es la encubridora de su dama. El viejo suele ser el padre de la ama y está siempre preocupado por el honor de su hija y por encontrarle un matrimonio conveniente. Es anciano y prudente y pertenece a varias clases sociales. El poderoso suele ser un noble, incluso el rey. Si es joven, suele ser el antagonista, soberbio y violento. Si es mayor, suele ser prudente y establece la fuerza estabilizadora que logrará un final feliz. Muchos son los autores y las obras de la época, pero hay que destacar a Lope de Vega, del que no conocemos con exactitud las obras que compuso. Serían unas 1.500 piezas de ellas, 314 comedias y 42 autos sacramentales se le pueden atribuir. Esto solamente como dramaturgo. Destacan títulos como Fuente Ovejuna, Peribáñez y el Comendador de Ocaña, El Caballero de Olmedo, El Perro del Hortelano y La Dama Boba. Calderón de la Barca, sin abandonar el gusto del público, llevó a escena la reflexión trágica del hombre barroco. Creó teatro popular y religioso, incluso cortesano. Destacan muchos de sus dramas como La Vida es Sueño y El Alcalde de Zalamea y autos sacramentales como El Gran Teatro del Mundo y La Devoción de la Cruz. En definitiva, la dramaturgia de esta época supuso un periodo de esplendor del teatro como género literario y sobre todo como espectáculo. Y es que López deseó crear un teatro del pueblo con calidad artística y lo consiguió con creces. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!